Rosalba Martínez, otra digna hija de Caridad Martínez. Mire, no hable así de mi madre. Todas las hijas siguen el mismo camino. Es natural, pues, que ella no es más que una... ¡Rafael! Ni a usted ni a nadie le permitió que ofendan a Caridad Martínez. Ella es mil veces mejor madre que usted. ¡Me pegó, Rafael! ¡Me pegó! Mire, deje a mi familia tranquila y mejor preocúpese por su hija. Hasta se atrevió a pedirnos tu mano. ¿Por qué iba a divorciarse, mamá? ¡Él me lo dijo! ¿Rafaela Martínez? A mí ninguna cualquiera que se las hace santa me pone la mano encima. Eres un arroba de maridos. Eso es lo que eres. No sabes cómo voy a disfrutar. Cuando mi deya vival te devuelva al fango donde perteneces.